La empresa del señor Montalbán le propone convertirse en su propia marca. Calculamos unos beneficios de 10 millones de euros el primer año. Entonces, ¿sirmamos los contratos? Tiene todo lo que cualquiera desearía. Pero está a punto de aprender una lección. Y no va a ser nada fácil. Ya no eres un perro millonario. Y nadie debe saber quién eres. Tendrá que superar grandes desafíos. Solo hay una manera de salir de aquí. Es una monada. Deberá enfrentarse a extraños fenómenos. A Perusita le encantaba la sopa. Haréis una gran pareja. Y mostrará al mundo sus habilidades más ocultas. Ha provocado inundaciones, destrozado casas, generado ataques de ansiedad. Este perro es el anticristo de los perros. Este verano... Aventuras. ¡Mirad, hombre! Si alguien es capaz de encontrar a Pancho, ese eres tú. O te podrás llevar a Patricia en un tupper. Travesuras. Acción. Siempre hay un plan B. Este es el plan B. Alberto. Diversión. Y todo lo que el dinero no puede comprar. No pienso salir de casa. Vale, vale, vale. Iván Massagué. Patricia Conde. Y un perro. Que es un tesoro. Yo no sé por qué te quiero. Pancho, el perro millonario.